Siempre quise formar un hogar Y por fin un día te conocí La mujer que soñaba encontrar La que hoy me hace tan feliz Hace tiempos te estaba buscando Y llegaste a mí cual regalo del cielo Para así cumplirse todo lo anhelado Mi felicidad a ti te la debo Por eso hoy le doy gracias a Dios Que contigo haye felicidad Eres tú mi dicha y mi gran amor Lo que más adoro, la reina de mi hogar Francisco Gómez, el nuevo rey Te agradezco tu tiempo a mi lado Y por esos hijos que me diste tú Que con alegría me hayas regalado Los mejores años de tu juventud Hace tiempos te estaba buscando Y llegaste a mí cual regalo del cielo Para así cumplirse todo lo anhelado Mi felicidad a ti te la debo Por eso hoy le doy gracias a Dios Que contigo haye felicidad Eres tú mi dicha y mi gran amor Lo que más adoro, lo que más adoro Lo que más adoro, la reina de mi hogar Por eso hoy le doy gracias a Dios Por eso hoy le doy gracias a Dios Que contigo haye felicidad Eres tú mi dicha y mi gran amor Lo que más adoro, la reina de mi hogar A mis hijos Todos mis amigos En vida quiero expresar Siendo ellos lo más querido Que Dios me ha podido dar En vida vengo a decirlo Antes que sea tarde ya Es el amor de una madre Que expresa sus sentimientos De sus hijos que sin padre Hoy luchan por mi sustento Hoy que estoy viva me abracen Después lágrimas no quiero Son mis cinco hijos y el que está en el cielo Y mis dos amigos que hacen parte ya De la gran familia tan linda que tengo Que ni con la muerte dejaré de amar Este es el mensaje que en vida les dejo De que me recuerde con felicidad Y este es el amor de una madre Que da todo por sus hijos Y busca dejarles un recuerdo en vida Francisco Gómez Francisco Gómez Con su hermano y su papá Con su hermano y su papá Es el amor de una madre Que expresa sus sentimientos De sus hijos que sin padre Hoy luchan por mi sustento Hoy que estoy viva me abracen Después lágrimas no quiero Son mis cinco hijos y el que está en el cielo Y mis dos amigos que hacen parte ya De la gran familia tan linda que tengo Que ni con la muerte dejaré de amar Este es el mensaje que en vida les dejo De que me recuerde con felicidad No me preocupa nada No me preocupa nada en este mundo Mi suerte es linda La vivo sin nada Yo en nada creo Tan solo en mi diosito El poderoso Que todo me lo ha dado Voy de parranda Con mi socio en buen carro Y sin agüeros El dinero gastando Hay que guardarla Sin un día cualquiera Uno se muere Y otros quedan gozando Y hay pa' delante Que digan lo que quieran Así es mi vida Y vivo muy feliz Es mi dinero Y lo gasto como sea No ha de importarles Como lo he de conseguir Y esta es tu canción Es mi decisión Jason Al ver lo que hago Muchos me han señalado Que mi dinero Ha sido mal ganado Pues no me importa Que digan lo que quieran Al fin y al cabo Nadie me ha regalado No me pregunten Ni digan De donde vengo Tan solo pidan Que yo ando pagando Que no me falte A mi lado Lo que quiero Las lindas hembras Y un trago Pa' alegrarlo De ahí pa' delante Que digan Lo que quieran Así es mi vida Y vivo muy feliz Es mi dinero Y lo gasto como sea No ha de importarles Como lo he de conseguir Yo he de conseguir Te di toda mi vida, te di todo mi amor Te entregué todos mis sueños y me robas el corazón Ahora dices que ya no me quieres y ahora dices que ya no me amas Y que me olvide de ti, que por mi no sientes nada Como si fuera tan fácil arrancarte de mi pecho Y no pensar más en ti y me dejas padeciendo Aventurera no tienes alma, no sabes que es el amor Como si nada me dejas en un llanto de dolor Francisco Gómez, el nuevo rey Tu piensas que porque te quiero Estaré detrás de ti Pero sé que tarde o temprano También te veré sufrir Llorando y suplicando Que yo te vuelva a querer Será demasiado tarde Porque ya no podrás ser Como si fuera tan fácil Arrancarte de mi pecho Y no pensar más en ti Y me dejas padeciendo Aventurera no tienes alma No sabes que es el amor Como si nada me dejas En un llanto de dolor Música Música Amigo te cuento lo que estoy sufriendo Tengo destrozado mi alma y mi corazón Hoy mi ilusión toda se derrumbó Te hablo de la mujer que tirado me dejó Te aconsejo amigo escucha mi experiencia Si una mujer se va otra mejor llegará Entiendo tu dolor pero ya se te pasará Yo sufrí lo mismo y mira hoy tengo un nuevo hogar Acepto su consejo pero no logro entender Porque me ha vuelto loco el amor de esa mujer Solo le pido a Dios no me dejes fallecer Y así olvidar la ingrata y que le vaya bien Álvaro Holguín dejaste de sufrir Francisco Gómez y con ganas de vivir Hoy por fin amigo has recapacitado Y por esa ingrata dejaste de sufrir Te veo alegre y todo entusiasmado De nuevo enamorado y con ganas de vivir Gracias a Dios ya salimos de este cuento Francisco Gómez hoy vamos a brindar Ya hemos pasado por este mal momento Salud mi amigo el potrillo popular ¡Suscríbete al canal! Ven te invito a unas copas mi amigo Que un consejo te quiero pedir Porque la mujer que amo se ha ido Y sin ella no puedo vivir Yo que tengo experiencia mi amigo Que enamores me toco sufrir O si mucho te duela en el alma Tienes que olvidarla es lo mejor para ti Yo comprendo lo que tú me dices Pero entiende lo que estoy sintiendo Yo sin ella soy nada en la vida Sin su amor y calor yo me muero Cuando una mujer quiere marcharse Es porque el amor se le acabó Lo mejor es dejar que se marche Verás que más tarde vendrá un nuevo amor Charrito, de amor nadie se ha muerto Claro Francisco Gómez De verdad de Dios que sí En el mundo sobran las mujeres No mereces que sufras así Los amores siempre van y vienen Piensa que con otra puedes ser feliz Tienes tú la razón, buen amigo Agradezco tu buena intención Y aunque me ha dejado malherido Deseo que en su vida le vaya mejor Sirva trago señor cantinero Y brindemos por la que se fue Porque aquí de amor nadie se ha muerto Si se ha ido que le vaya bien Porque aquí de amor nadie se ha muerto Si se ha ido que le vaya bien Si se ha ido que le vaya bien Tantos amores buscando un cariño Y siempre uno se viene a enamorar De un sentimiento totalmente prohibido Por ser tan débil y muy poco de pensar Es un amor por el que doy la vida Es un capricho de mi infidelidad Y no me importa que hable ni que diga Eres prohibida y yo también tengo un hogar Somos felices y así vivimos la vida Siempre engañando a quien nos ama en verdad Porque tenemos que vivir en nuestro mundo Siempre engañando al ser que alegra nuestro hogar Somos felices destruyendo corazones En el amor ya no hay fidelidad No respetamos la bendición divina Y en el amor ya no hay fidelidad Y un día juramos allá ante un altar Somos felices y así vivimos la vida Siempre engañando a quien nos ama en verdad Porque tenemos que vivir en nuestro mundo Siempre engañando al ser que alegra nuestro hogar El dinero no sirve de nada Cuando llevas pobreza en el alma Ni un millón de millones me alcanza Pa' comprar lo que a mí me hace falta La ambición me cegó mucho tiempo Y le sella el juego a la sociedad Y hoy que tengo dinero no encuentro Quien pueda venderme la felicidad A ver quien me regresa a mi padre Pa' abrazarlo y seguir sus consejos Si pudiera quisiera pagarles Pero no lo puede el bendito dinero Y hoy que vivo tan solo y tan triste Yo no encuentro un cariño sincero Y hoy extraño la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo te quiero Y de que me vale tener tanto dinero Si no tengo a mi lado lo que tanto anhelo Francisco Gómez El nuevo rey La ambición me cegó mucho tiempo Y le sella el juego a la sociedad Y hoy que tengo dinero no encuentro Quien pueda venderme la felicidad A ver quien me regresa a mi padre Pa' abrazarlo y seguir sus consejos Si pudiera quisiera pagarles Pero no lo puede el bendito dinero Y hoy que vivo tan solo y tan triste Yo no encuentro un cariño sincero Hoy extraño la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo te quiero Nos confiamos demasiado Se cruzó los cinco anillos El infiltrado señores De los Estados Unidos Era gente de la DEA Que se nos metía al nido Fueron muchos los regalos Que un aparecido le dio Se hizo del muy buen amigo Cuando al patrón conoció Amaneciendo en parrandas En la misma habitación Tenía las coordenadas Por cierto todas precisas Ya se conocían las trochas Las caletas y cocinas Para coger al patrón Y darle muerte enseguida La rumba estaba prendida Ya lo tenían señalado Hasta la marca tenía Del reloj y de su vestuario Para cogerlo a balazos Como estaba programado Francisco Gómez El nuevo rey Entre las cuatro y las cinco La finca habían rodeado Por aire y tierra Por aire y tierra señores Se escuchaban rafagazos Atrapaban al patrón Y a sangre fría lo mataron Vida perdió Vida perdió en un instante Y antes que saliera el sol El sapo que te lo diera Para el infierno viajó Con puros tiros de meta Cuando la gloria creyó Tenía las coordenadas Por cierto todas precisas Ya se conocían las trochas Las caletas y cocinas Para coger al patrón Y darle muerte enseguida La rumba estaba prendida Ya lo tenían señalado Hasta la marca tenía Del reloj y de su vestuario Para cogerlo a balazos Como estaba programado La rumba estaba prendida Frentear el corte Se cayó una de mis mulas Llevaba polvos de alpino Casi descuadran mi tula Pero salvé la cocina Y sin hallar huella alguna Supe que los del gobierno Estaban rondando cerca Pero solo en dos boliones Hice recoger la merca Para cuando requisaran Tuvieran que comer mierda También ya tengo en la mira A ese talenguesapa Pero el día que lo agarren Se la pongo de corbata Para que vaya sabiendo Con quien se metió esta rata Y ahí donde te encuentre Y ahí donde te encuentre Mijo, ahí donde te encuentre Francisco Gómez El nuevo rey Por el billete se vende El fiscal y hasta el juez Desde que existan corruptos La paz nunca se va a ver Porque aquí la cárcel paga Que nada puede ofrecer Supe que los del gobierno Estaban rondando cerca Pero solo en dos boliones Hice recoger la merca Para cuando requisaran Tuvieran que comer mierda También ya tengo en la mira A ese talenguesapa Pero el día que lo agarren Se la pongo de corbata Para que vaya sabiendo Con quien se metió esta rata Con quien se metió esta rata Por ahí se dice Que me están siguiendo el rastro Que a mi cabeza Ya la ley le ha puesto precio Quiero que sepan Que los estoy esperando Y que a las buenas O a las malas Los atiendo Primero muerto Antes que verme encerrado Soy un mafioso Que nunca verán rendido Soy presa fina Que no verán doblegado Ni aquí en Colombia Ni en los Estados Unidos Suenen corridos Que me llenen de emoción Llevan mujeres Que me hagan sentir dichoso Yo no soy malo Este destino me tocó Vengo de abajo Y ahora ya soy un mafioso Francisco Gómez El nuevo rey Soy el mafioso Como yo no existen dos Soy poderoso No me asustan pelagatos No voy de preso Y menos al paredón Aquí en la raya Yo me muero Si es el caso En este cuento No hay como echar para atrás Menos cuando el gobierno Ya te ha indicado La vida buena Yo no pienso renunciar Tu voz y gloria Esa es la que me he acostumbrado Suenen corridos Que me llenen de emoción Llevan mujeres Que me hagan sentir dichoso Yo no soy malo Este destino me tocó Vengo de abajo Vengo de abajo Y ahora ya soy un mafioso Suenen corridos Que me llenen de emoción Llevan mujeres Que me hagan sentir dichoso Yo no soy malo Este destino me tocó Vengo de abajo Y ahora ya soy un mafioso Llevan mujeres Y ahora ya soy un mafioso Lo vivimos Y ahora ya soy un mafioso Llevan mujeres Cuando el día Y ya soy un mafioso Padre mío te fuiste para el cielo Un vacío quedó en el corazón De tus hijos que tanto te queremos Qué triste fue decirte adiós Fuiste tú el mejor padre del mundo Pero llegó el día en que Dios te llamó En la vida fuiste tú como ninguno Fuiste padre y un ejemplo de amor Hoy te oramos tu ausencia padre mío Cuánta falta nos haces hoy papá Desde el cielo bendice a tus hijos Que te extrañan y jamás te han de olvidar Desde el cielo bendice a tus hijos Que te extrañan y jamás te han de olvidar Octavio Castaño fuiste el mejor papá del mundo Te lo dicen tus hijos que nunca te olvidarán Que solita mi madre se ha quedado Luchando por nuestro bienestar Fueron tantos los recuerdos del pasado Que marcaron la vida de mamá Fuiste tú el mejor padre del mundo Pero llegó el día en que Dios te llamó En la vida fuiste tú como ninguno Fuiste padre y un ejemplo de amor Hoy te oramos tu ausencia padre mío Cuánta falta nos haces hoy papá Desde el cielo bendice a tus hijos Que te extrañan y jamás te han de olvidar Desde el cielo bendice a tus hijos Que te extrañan y jamás te han de olvidar Música Música Hoy me siento muy dolido Un mal amor me ha engañado Música No le importo lo que siento Se fue y me dejó tirado Música Pero esta vida es muy justa Y lo que mal se hace se paga Música Y tú la debes conmigo Y un día tendrás que pagarla Música Música El que la debe la paga Y tú la has hecho conmigo Música Yo que por ti todo daba No quiero nada contigo Música El que la debe la paga Y tú la has hecho conmigo Música Yo que por ti todo daba No quiero nada contigo Música Francisco Gómez El nuevo rey Música Música Hoy me duele el corazón No será por mucho tiempo Música El tiempo cura el dolor Y acaba mi sufrimiento Música Pero esta vida es muy justa Y lo que mal se hace se paga Música Música Y tú la debes conmigo Y un día tendrás que pagarla Música Música El que la debe la paga Y tú la has hecho conmigo Música Yo que por ti todo daba No quiero nada contigo Música El que la debe la paga Y tú la has hecho conmigo Música Yo que por ti todo daba No quiero nada contigo Música 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 Dios me ha dado este don Música Música De cantarle A mi pueblo Por eso con gusto y amor Música Yo mi voz Música Les entrego Música En noches de bohemia Música Música Se escuchan mis Música Música El pueblo Las solicitan Esas de Francisco Gómez Música Música Y Francisco Gómez Soy yo Cantor Humilde y sincero Con la bendición Con la bendición De Dios Vengo a cantarle A mi pueblo Música No les diré Quien perdió Pero si Cuanto los quiero Música Francisco Gómez Es el nuevo rey Música Música Soy terraza La campesina Música Lo mejor Que Dios Me ha dado Música Que más le pido A la vida Si ya todo Me lo ha dado Música Aquí quiero Agradecerles Música Por el cariño Que me han dado Música Por gustar De mis canciones Que de mi alma Han brotado Música Y Francisco Gómez Soy yo Cantor Humilde y sincero Que con la bendición De Dios Vengo a cantarle A mi pueblo Música No les diré Quien perdió Pero si Cuanto los quiero Música 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 Cosecho polvo Delfino Que envió Estados Unidos Vivo Fuera de la ley El gringo Paga con dólar Traficando Con las drogas Yo así La paso Muy bien Música Billetes Llevo De sobra También Cargo Mi pistola Música De muchos Soy el patrón Música El contrabando Me ha dado Música Todo lo que había Deseado La coca Es mi adoración Hasta el fondo Estoy metido Más no estoy Arrepentido De mi labor Ilegal Traficar Es un delito Por eso Voy decidido A lo que pueda Pasar Música Viva Puerto Berrío Mi pueblo querido Francisco Gómez El nuevo rey Música Música En el gobierno Hay basuras Siempre Siempre Haciendo De las Suyas Porque No puedo Hacer Yo Lo que Estos Hacen A diario Cuando Incautan Contrabando Y no Dan Información Música Billetes Llevo De sobra También Cargo Mi Pistola De muchos Soy el Patrón El Contrabando Me ha Dado Todo Lo que Había Deseado La Coca Es Mi Adoración Hasta El fondo Estoy Metido Más No Estoy Arrepentido De mi Labor Ilegal Traficar Es Un Delito Por eso Voy Decidido A lo Que Pueda Pasar Música 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 Se ha equivocado la ley del gobierno Se está pensando que la mafia se acaba Si en las prisiones hay narcotraficantes Yo sigo libre esquivándole a las trampas Si no sabían, soy el jefe de narcos Y soy más liso que una guagua aceitada Me llueven hembras, hijas de potentados Y no me faltan caritos de buena marca A mí me gusta la música norteña Porque si tengo la moral por el suelo Me la levantan los corridos prohibidos No importa que se ofenda la ley del gobierno Aunque me cueste a la mafia no renuncio Menos ahora que soy jefe de narcos Con mis escoltas armados hasta los dientes Les llueve plomo a los patiamarrados Si en mi land crucer y en mi burbuja blanca En los trancones me han seguido la pista De otro socio que siga en el volante Y como un rayo me les pierdo en una niña Es divertido pertenecer a un bando Pero a un bando de narcotraficantes Algunas veces se nos amarga el rato Cuando hay problemas que uno tiene que escapar Ya se despide el gran jefe de narcos Les deseo suerte a todos los mafiosos Pa' que no caigan con los patiamarrados Con la F2, el CTI y por los polochos Con la F2, el CTI y por los polochos Que se diga que yo soy un tomatrago Que me vivo emborrachando Eso no me ha de importar Es mi vida y soy consciente de lo que hago Lo que me beba lo pago A nadie le vengo a quitar Cada quien que viva como le parezca Si yo bebo es mi problema Es mi vida y nada más Yo no sé por qué la gente sufre tanto Si yo un peso me lo gasto Me lo he sabido ganar Y la gente sufre y sufre y sufre Porque a mí me ven feliz Cantinero yo quiero ver esta mesa Repleta de cerveza Pues me vengo a divertir Que se mueran los que quieran de tristeza No vivo por lo que piensan Unos poquitos de mí Francisco Gómez El nuevo rey Si trabajo tengo derecho a unos tragos Yo disfruto lo que gano Y no me pico en los demás Si con esto a nadie yo le causo daño Déjenme vivir borracho Si es que la gana me da Y la gente sufre y sufre y sufre Porque a mí me ven feliz Cantinero yo quiero ver esta mesa Repleta de cerveza Pues me vengo a divertir Que se mueran los que quieran de tristeza No vivo por lo que piensan Unos poquitos de mí Y la gente sufre y sufre y sufre Porque a mí me ven feliz Cantinero yo quiero ver esta mesa Repleta de cerveza Pues me vengo a divertir Que se mueran los que quieran de tristeza No vivo por lo que piensan Unos poquitos de mí ¡Ahí y nadie se mueran los que piensan! ¡Ahí me ven feliz! ¡Ahí me ven feliz! Venían siguiendo su rastro Ya lo tenían avisado Ofrecían mucho dinero Para poder caturarlo Porque era muy poderoso El más grande de los narcos Era un hombre muy valiente El gobierno le tenía Muy noble de corazón Con la gente que él quería No le gustaba ser pobre No vivía de fantasías Querían extraditarlo A los Estados Unidos La ley lo había sentenciado Pero él muy claro lo dijo Prefiero morir luchando Pero no me humillo al gringo Y hable clarito que no se le entiende Colombiano a mucho honor Francisco Gómez El nuevo rey En el cuento de la mafia Hay que estar muy preparado Porque ya no hay vuelta atrás Si te conviertes en cabo Muchas son las consecuencias Cuando te tienen al mando Una noche silenciosa Una noche silenciosa La muerte andaba rondando La policía se acercaba Ya lo tenían rodeado Sin darle tiempo Sin darle tiempo de nada Con sus hombres lo mataron Siendo un juego peligroso Siendo un juego peligroso Él eligió este camino Murió parado en la raya Como hacen los gallos finos Fue la muerte de un mafioso Y aquí termina el corrido Ay amigo Hoy que me acompañas Quiero contarle mi pena La mujer que tanto amaba Destroza mi vida entera Ay amigo Recuerda te dije Que esa mujer te engañaba Cuantas veces yo la vi con otro Y tú ni cuenta te dabas Ahora entiendo mi amigo querido Cuando me decías Que la olvidara Que esa hembra No me convenía No hice caso Y jamás te escuchaba Ahora quiero darte Un buen consejo Para ver si puedes olvidarla Pues en esto Ya tengo experiencia Bien entiendo Lo que ahora te pasa Pero te lo advertí Francisco Gómez Ay Javi Dávila Pero no te escuchaba Ay amigo Yo te agradezco Pero la llevo muy dentro Pienso en ella Pienso en ella Y no puedo sacarla Desde el fondo de mi pecho Ahora intenta con otros amores Debes cambiar tu destino Debes cambiar tu destino Porque yo si te digo Mi amigo Lindo es ser correspondido Ahora entiendo Ahora entiendo Mi amigo querido Cuando me decías Que la olvidara Que esa hembra No me convenía No hice caso Y jamás te escuchaba Ahora quiero darte Ahora quiero darte Un buen consejo Para ver si puedes olvidarla Pues en esto Ya tengo experiencia Bien entiendo Lo que ahora te pasa Adiós Yo le pido Yo le pido en la vida Salud Y también la forma Para subsistir De aquellas riquezas No quiero saber Si vivir tranquilo No he de conseguir La llevo a mi modo Con lo que me gano También unas copas Poder disfrutar Gozarte lo mucho Que mi Dios me ha dado Y así este ratico No lo he de amargar Si el rico se muere Igual el peón Sin llevarse nada Así sea el patrón Con plata o sin plata La tumba es igual Y quedamos juntos En el frío panteón Con plata o sin plata La tumba es igual Y quedamos juntos En el frío panteón Francisco Gómez El nuevo rey A Dios yo le pido En la vida Salud Y también la forma Para subsistir De aquellas riquezas No quiero saber Si vivir tranquilo No he de conseguir La llevo a mi modo Con lo que me gano También unas copas Poder disfrutar Gozarte lo mucho Que mi Dios me ha dado Y así este ratico No lo he de amargar Si el rico se muere Igual el peón Sin llevarse nada Así sea el patrón Con plata o sin plata La tumba es igual Y quedamos juntos En el frío panteón Con plata o sin plata La tumba es igual Y quedamos juntos En el frío panteón En el frío panteón Hoy me quiero Embriagar de despecho Destrozado Traigo el corazón Soy el nuevo Rey para el pueblo Y para cantarle Al despecho Aquí estoy Eres buena En cuestión De traiciones Eres mala No sabes Amar Pero Tarde o temprano Te toca Y lo que me hiciste Lo vas a pagar A este pueblo Llegó el que faltaba Y con gusto Y con gusto Le vengo a cantar A esas penas Que hieren El alma Que enamores Nunca han de faltar Es que duele Estar enamorado Y que siempre Nos paguen Tan mal Francisco Gómez El nuevo rey De que sirve estar enamorado De alguien que no conoce De amor Que no siente Ni remordimiento Y lleva una piedra En vez de corazón Eres buena Eres buena A cantar A esas penas Que hieren El alma Que enamores Nunca han de faltar Es que duele Estar enamorado Y que siempre Nos paguen Tan mal Estar enamorado Y que siempre Cuando llego bien cansado, solo a mi esposa quiero abrazar Lo único que consigo es cantaleta y nada más Y tú lo sabes cuánto te quiero, y tú lo sabes cuánto te amo Que solo vivo por ti, pero ya me estás cansando Ya no me hagas tanto daño, tu altitud no aguanto más Que me sigas despreciando, no lo voy a soportar Ve por qué vayas cambiando, o sola te quedarás Francisco Gómez, el nuevo rey Me pregunto por qué Dios mío, ella me trata tan mal Si lo único que he querido, es amarla de verdad Y tú lo sabes cuánto te quiero, y tú lo sabes cuánto te amo Que solo vivo por ti, pero ya me estás cansando Ya no me hagas tanto daño, tu altitud no aguanto más Que me sigas despreciando, no lo voy a soportar Mejor que vayas cambiando, o sola te quedarás Ya no me hagas tanto daño, ya no me hagas tanto daño Ya no me hagas tanto daño, tu altitud no aguanto más Que me sigas despreciando, no lo voy a soportar Mejor que vayas cambiando, o sola te quedarás No tiene sentido No tiene sentido vivir sin tu amor No tiene sentido estar sin tu calor Las noches son frías cuando tú no estás Sufro por tu ausencia, ya no aguanto más Me muero sin tu amor, lo sabes bien Me muero sin tu amor, sin tu querer No me hagas sufrir más, por favor corazón, regresa ya Me muero sin tu amor, me muero sin tu amor, sin tu querer No me hagas sufrir más, por favor corazón, regresa ya No mates con tu olvido a mi corazón No mates con tu ausencia a este gran amor Olvida todo y vuelve que ya pasó Perdona mis errores, perdona mis errores, te lo pido por favor Perdona mis errores, te lo pido por favor Me muero sin tu amor, lo sabes bien Me muero sin tu querer No me hagas sufrir más, por favor corazón, regresa ya Me muero sin tu amor, me muero sin tu querer No me hagas sufrir más, por favor corazón, regresa ya No me hagas sufrir más, por favor corazón, regresa ya No me hagas sufrir más, por favor corazón, regresa ya Aquí vinimos de paso Y aunque queremos quedarnos Nada es eterno en la vida Todo lo consume el tiempo Nacemos, vamos muriendo Porque todo se termina Cuando sepulten mi cuerpo Verán que nada es eterno Que transitoria es la vida Moriré con el recuerdo Me esfumaré con mis restos Y adiós mi gente querida Una cruz en el cementerio Tan solo queda al final Que con el pasar del tiempo También se disolverá Y aquellos que me quisieron Pronto se resignarán Porque aquí nada es eterno Es la triste realidad Francisco Gómez Con las riquezas Todo se queda en la tierra Nos vamos como vinimos Cuando nos toca, nos toca No sabemos de la hora Solo el día en que nacimos Cuando sepulten mi cuerpo Verán que nada es eterno Que transitoria es la vida Moriré con el recuerdo Me esfumaré con mis restos Y adiós mi gente querida Una cruz en el cementerio Tan solo queda al final Que con el pasar del tiempo También se disolverá Y adiós mi gente querida Y aquellos que me quisieron Pronto se resignarán Porque aquí nada es eterno Es la triste realidad Música Ahora si comprendes por quien me cambiaste Por ahí me han contado que no eres feliz Dicen que te trata como a una cualquiera No creas que me alegra al verte sufrir Porque si yo te daba mi amor sin medida Siempre te brindaba respeto y calor Pero me traicionaste y ya estas convencida Que fue tu fracaso y no fui el que perdió Música Quien perdió no fui yo y hoy te queda La fama degrada por tu cruel traición Pero que bonito ver como la pagas Hoy estas sufriendo y quien goza soy yo Francisco Gómez Francisco Gómez El nuevo rey Pues no valoraste el amor que te daba Y en brazos de otro te vine a encontrar Y con tal descaro vuelves a mi vida Diz que arrepentida es muy tarde ya Porque si yo te daba Porque si yo te daba mi amor sin medida Siempre te brindaba respeto y calor Pero me traicionaste y ya estas convencida Que fue tu fracaso y no fui el que perdió Música Quien perdió no fui yo y hoy te queda La fama degrada por tu cruel traición Pero que bonito ver como la pagas Hoy estas sufriendo y quien goza soy yo Música Quien perdió no fui yo y hoy te queda La fama degrada por tu cruel traición Pero que bonito ver como la pagas Hoy estas sufriendo y quien goza soy yo Música Música Hoy de nuevo te encuentro Me entro bebiendo Que motivo te tiene embriagado Cuéntame de tus penas mi amigo Tal vez pueda brindarte la mano Música Tome asiento y te cuento mi hermano Son tres días que llevo tomando Mi mujer se ha alargado con otro Por dinero se fue el de mi lado Música No la llores no vale la pena Tú has sabido ganar y perder Te mereces una mujer buena Que por siempre te sepa querer Música Muchas gracias por tu compañía Tus consejos me caen muy bien Ahora mismo de aquí me levanto Otro amor me sabrás comprender Música Que se vayan todas las tristezas Que se vayan todas las tristezas Y que venga la felicidad En el mundo hay muchas mujeres Por despecho no voy a llorar En el mundo hay muchas mujeres Por despecho no voy a llorar Música Luis Castaño Que despecho el que tenés Francisco Gómez Pero de aquí me levanto mi amigo Música No la llores no vale la pena Tú has sabido ganar y perder Te mereces una mujer buena Que por siempre te sepa querer Música Muchas gracias por tu compañía Tus consejos me caen muy bien Ahora mismo de aquí me levanto Otro amor me sabrás comprender Música Que se vayan todas las tristezas Y que venga la felicidad En el mundo hay muchas mujeres Por despecho no voy a llorar En el mundo hay muchas mujeres Por despecho no voy a llorar Música 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 Andan unos por ahí Hablando de mí Que quieren joderme Música Amenazan sin saber Sin ver quién es quién Conmigo se mete Música No me voy a doblegar Pues pena me da Que no se equivoque Música Yo nací para morir Si es tan hombre así ¿Por qué se me esconde? Música Música No me van a intimidar Si quieren buscar Encuentran conmigo Música Perro que ladra no muerde Diga lo que quiero Porque está dolido Música Perro que ladra no muerde Diga lo que quiero Porque está dolido Música Francisco Gómez El nuevo rey Música Nadie es más hombre que otro hombre Que me salga entonces O es que siente miedo Música Que me enfrente y de la cara Y sin pendejadas Que me salga el ruedo Música No me voy a doblegar Pues pena me da Que no se equivoque Música Yo nací para morir Si es tan hombre así ¿Por qué se me esconde? Música Música No me van a intimidar Si quieren buscar Encuentran conmigo Música Perro que ladra no muerde Diga lo que quiero Porque está dolido Música Perro que ladra no muerde Diga lo que quiero Porque está dolido Música Música No me van a intimidar Si quieren buscar Encuentran conmigo Música Perro que ladra no muerde Diga lo que quiero Porque está dolido Música Perro que ladra no muerde Diga lo que quiero Porque está dolido Música 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 Si gasto el dinero Si gasto el dinero Yo sé conseguirlo Si soy un borracho Lo mismo me da Música Música Me gozo la vida Y no hago mal a nadie Yo no estoy pidiendo Para ir a tomar Música Y si penas tengo Me las calma el trago Por eso en el vicio Por eso en el vicio Hoy me entrego yo Me dicen bohemio Porque soy borracho También mujeriego Y un buen jugador Música Por ahí me critican Porque ando bebiendo Música Si con que pagarles Siempre cargo yo Música Las lindas mujeres Me alegran la vida Y el bendito trago Calma mi dolor Lo que de mi digan No voy a hacer caso Porque ellos no gozan Como gozo yo Música Francisco Gómez El nuevo rey Música Que diga la gente Que soy un perdido Que soy un don Nadie lo mismo me da Música Si es que al fin y al cabo Por nadie yo vivo Ya viva en su vida Y déjeme en paz Música Y si penas tengo Me las calma el trago Por eso en el vicio Hoy me entrego yo Música Me dicen bohemio Porque soy borracho También mujeriego También mujeriego Y un buen jugador Música Por ahí me critican Porque ando bebiendo Música Si con que pagarles Siempre cargo yo Música Las lindas mujeres Me alegran la vida Y el bendito trago Calma mi dolor Lo que de mi digan No voy a hacer caso Porque ellos no gozan Como gozo yo Música Desde el día en que yo miré Música Esa cara tan divina Música Ese cuerpo de mujer Música Simplemente la más linda Música Quise conquistar su amor Música Y juré quererla Música Por toda la vida Música Pero mi intento falló Música Con aquel amor Música Que yo había soñado Música Muy triste dijo que no Música Porque era imposible Estar a mi lado Música Su padre se lo impidió Música Porque yo era pobre Pa' él un fracasado Música Música ¿Quién le dijo a usted Señor ricachón Que un estrato seis Amaba más que el dos Muy pobre yo puedo ser Pero amo a su hija Con sincero amor Música Muy pobre yo puedo ser Pero amo a su hija Con sincero amor Música Francisco Gómez El nuevo rey Música Muy triste me marché yo Lleno de tristeza Y melancolía Buscando un rumbo mejor Y en cierta manera Mejorar mi vida Para darle lo mejor A quien amo tanto Y por quien doy la vida Música Usted señor la obligó A casarse con un tipo Un parzante embaucador Que se latió De muy rico Y resultó Un vividor Dueño de lo ajeno Dueño de lo mío Música ¿Quién le dijo a usted Señor ricachón Que un estrato seis Amaba más que el dos Muy pobre yo puedo ser Pero amo a su hija Con sincero amor Muy pobre yo puedo ser Pero amo a su hija Con sincero amor Música 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 Yo no quiero saber Saber más de ti Tú jugaste con mis sentimientos Tantas noches de amor Que te di Tú ni te imaginas Cuanto me arrepiento Que si mismo Tú quieres volver Hoy que todos Te brindan desprecio Y me alegra Poderte decir Que a mi corazón Ya no tienes Regreso Música Música Yo sufrí mucho Por tu traición Y no soy capaz De perdonarte Yo no quiero Volver a vivir El dolor que un día Tú a mí me causaste Francisco Gómez Francisco Gómez El nuevo rey Música Música Hoy pretendes que te vuelva a amar Y que olvide que tú me engañaste Y muy fácil Y muy fácil Te puedo olvidar Una gran mujer Tendré que encontrarme Que si mismo Tú quieres volver Hoy que todos Te brindan desprecio Y me alegra Y me alegra Y me alegra Poderte decir Que a mi corazón Ya no tienes Regreso Música Yo sufrí mucho Por tu traición Y no soy capaz De perdonarte Yo no quiero Volver a vivir El dolor que un día Tú a mí Me causaste Música Música El día en que yo me muera Que no falte Que no falte la norteña Que se eche bala en mi tierra Para que sepan quién era Música Puede estar cerca mi muerte O quizás este muy lejos Pero prefiero la muerte A que me lleven de preso Música Música Yo soy narcotraficante Y voy contrario a la ley Con mi pistola enderezco Al que se quiera torcer Música Que a mi caja no le falte Lo que yo vi en esta vida Que contraten un mariachi Que me de la despedida Que me entierren con honores Armas, placo y cocaína Música Puerto Berrío Francisco Gómez El nuevo rey Música Como este fue mi destino Con orgullo he de vivir Muchas mujeres y vino Yo gozaré hasta morir Música Puede estar cerca mi muerte O quizás este muy lejos Pero prefiero la muerte A que me lleven de preso Música Yo soy narcotraficante Y voy contrario a la ley Con mi pistola enderezco Al que se quiera torcer Música Que a mi caja no le falte Lo que yo vi en esta vida Que contraten un mariachi Que me de la despedida Que me de la despedida Que me entierren con honores Armas, placo y cocaína Música Que a mi caja no le falte Lo que yo vi en esta vida Que contraten un mariachi Que me de la despedida Que me entierren con honores Armas, placo y cocaína Música 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 Cuando llegue el día de mi muerte No les voy a pedir No les voy a pedir Que no lloren Al contrario Que derrame en llanto Y mi tumba La colmen de flores Que me lloren Y me guarden luto Ya que este es mi adiós Para siempre Termino mi jornada En el mundo Y es tristeza Lo que ahora se siente Música Si es muy cierto Que el muerto no vuelve Porque entonces No van a llorar Si es el último adiós El que duele Ay que amargo es este cruel final Si es el último adiós El que duele Ay que amargo es este cruel final Francisco Gómez El nuevo rey Música Que me lloren Y cuenten mi historia Y mi tumba No pase al olvido Que por siempre Viva en sus memorias Un hermano Un amigo Y un hijo Que me lloren Y me guarden luto Ya que este es mi adiós Para siempre Termino mi jornada En el mundo Y es tristeza Lo que ahora se siente Música Si es muy cierto Que el muerto no vuelve Porque entonces No van a llorar Si es el último adiós El que duele Ay que amargo es este cruel final Si es el último adiós El que duele Ay que amargo es este cruel final Música Música Me ha fortalecido Dios Música De los que de mi Mal hablaron Ya les dejé mi lección Pa' que vayan respetando Ahora quien ríe soy yo Que sufra el que me critica Música 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 Por mi que hablen Y que se mueran de envidia Música Me dan risa Por mi que sigan sufriendo Mientras que yo sigo arriba Música Francisco Gómez El nuevo rey Música Unos nacemos con estrella Y otros nacieron estrellados Y así nacieron aquellos Que han querido verme abajo Sigo siendo un triunfador Y que pena defraudarlos Mejor háganse un favor Y váyanse haciendo a un lado Música Música Por mi que hablen Y que se mueran de envidia Justo yo no voy a darles En vez de llorar me dan risa Por mi que sigan sufriendo Mientras que yo sigo arriba Música 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 Voy a tomarme de viernes a viernes todo Así me mande pa'l carajo mi mujer Voy con las viejas de rumba a doblar el codo Y sin un peso a la casa Y sin un peso a la casa devolver Música Me gastaré los servicios y el arriendo Una rasquita de ocho días me echaré Así se enojen mis cuñados y mis suegros Música Peso por peso en la taberna dejaré Música Que sirvan dragón Que estoy de parra Quiero beber De barra en barra Quiero beber Cerveza y guaro Quiero en derroche Gastar mi plata Música Y no es por nada pero hay con que Música Francisco Gómez El nuevo rey Música Cuando no queden un centavo en el bolsillo Para la casa muy tranquilo voy viajando Música Y si mi esposa de verdad me quiere mucho Para el guayabo me tenga el gallo sudado Música Me gastaré los servicios y el arriendo Una rasquita de ocho días me echaré Así se enojen mis cuñados y mis suegros Peso por peso en la taberna dejaré Música Que sirvan dragón Que estoy de parra Quiero beber De barra en barra Quiero beber Cerveza y guaro Quiero en derroche Gastar mi plata Música Música Que sirvan dragón Que estoy de parra Quiero beber De barra en barra Quiero beber Cerveza y guaro Quiero en derroche Gastar mi plata Música Música Hoy quiero brindar mi amigo Y darle gracias a Dios Ya que suerte hemos tenido Y nos cambió la situación Eso es muy cierto mi hermano También yo quiero brindar Si en un tiempo hemos sufrido Hoy por hoy ya no es igual Música Jamás queremos discordias Con empleo guerra no habrá El campo es pa' trabajarlo En armonía y con paz Música Así se habla mi socio Porque todo esto es verdad Si trabajamos unidos Todos comida tendrá Música Dicen que el que la cultiva Un delito ha cometido Pero aquel que la consume Tiene permiso del gringo Aumentamos buen empleo Y hay dinero en el país Sobra el billete pa' todo Con lo que hace el raspachín Con empleo no hay guerras Todos vivimos en paz Si el pueblo vive ocupado No pasa necesidad Eso es verdad compañero Con hambre nadie trabaja Pero quieren someternos A vivir de las migajas Uriel Henao En Puerto Berrío nos vemos Francisco Gómez Lo espero en Puerto Araujo Puerto Araujo A que a nadie le robamos Solo queremos tener Abundancia en nuestro pueblo Y vivir tranquilos también No somos narcos señores Como nos suelen tratar Si tenemos unos besos Mucho nos toca sudar Nos suprimos de grandeza Somos humildes campesinos Nos tratamos como hermanos Y todo lo compartimos Si hoy nos tienen de patrones Jamás vamos a ultragar A hermanos trabajadores Que nos hacen progresar Que vivan los campesinos Y el loro blanco también Ese que aspiran los gringos Para yo vivir muy bien Aquí no abundan las armas Ni guerra queremos más Que viva el campo mi amigo La coca y la prosperidad Que problema tan berraco El que tengo yo con el trago Cuando veo una botella Yo me la quiero vaciar Siempre tengo mil excusas Para andarme emborrachando Lo cierto es que a toda hora Yo me los quiero tomar Cuando mi mujer me dice Que porque no dejo el trago Yo le digo mamacita Venga y le voy a explicar Hace muchos años Como le he invertido mucho al trago Esto me ha costado mucho Yo no lo pienso dejar Yo con mis amigos Siempre me emborracho Sábados y domingos Me dedico es a tomar Yo con mis amigos Siempre me emborracho Sábados y domingos Me dedico es a tomar Francisco Gómez El nuevo rey Que problema tan berraco El que tengo yo con el trago Cuando veo una botella Yo me la quiero vaciar Siempre tengo mil excusas Para andarme emborrachando Lo cierto es que a toda hora Yo me los quiero tomar Cuando mi mujer me dice Que porque no dejo el trago Yo le digo mamacita Venga y le voy a explicar Hace muchos años Tomo le he invertido mucho al trago Esto me ha costado mucho Yo no lo pienso dejar Yo con mis amigos Siempre me emborracho Sábados y domingos Me dedico es a tomar Yo con mis amigos Siempre me emborracho Sábados y domingos Me dedico es a tomar Yo con mis amigos Siempre me emborracho Sábados y domingos Sábados y domingos Me dedico es a tomar Yo con mis amigos Siempre me emborracho Sábados y domingos Me dedico es a tomar Me dedico es a tomar Ya no puedo resistirme Al verte tan linda Al verte tan linda Quisiera tenerte Cuanto he soñado contigo En mi cama desnuda Y el amor Y el amor hacerte Cualquier cosa De pena yo daría Por ti vida mía Con tal de tenerte Me la paso noche y día Con esta agonía Que mi pecho siente Por eso te pido Por eso te pido Me des tu cariño O de pena yo me muero Conduélete un poco Linda te lo pido Bien sabes cuanto te quiero Francisco Gómez El nuevo rey Te imagino entre mis brazos Besando tus labios Tocando tu cuerpo Sería lo más hermoso El hombre más dichoso De este mundo entero Cualquier cosa Yo daría Por ti vida mía Con tal de tenerte Me la paso noche y día Con esta agonía Que mi pecho siente Por eso te pido Me des tu cariño O de pena yo me muero Conduélete un poco Linda te lo pido Bien sabes cuanto te quiero No, 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 no No, 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 no Quiero volver a empezar, quiero hallar un amor nuevo Que me sepa valorar y que sea puro y sincero Porque ya no aguanto más, es inmenso mi tormento Quiero volver a empezar, eso es todo lo que quiero ¿Quién no quiere volver a empezar cuando la vida es corta? Y pensar que pronto se nos va es la triste derrota Dios, tú que me has dado este valor para seguir luchando Ven, regálame aquel gran amor que yo siempre he soñado Quiero volver a empezar, quiero hallar un amor nuevo Que me sepa valorar y que sea puro y sincero Porque ya no aguanto más, es inmenso mi tormento Quiero volver a empezar, eso es todo lo que quiero ¿Quién no quiere volver a empezar cuando la vida es corta? Y pensar que pronto se nos va es la triste derrota Dios, tú que me has dado este valor para seguir luchando Ven, regálame aquel gran amor que yo siempre he soñado Música Música Todo error en esta vida se puede perdonar Pero jamás un engaño ni una infidelidad Quizás muchos dirán que estoy equivocado Y al pasarles lo mismo su razón me dará Te quise con el alma, mi amor todo fue tuyo Y de nuevo me engañas, no tienes dignidad Basta ya de este juego, lo doy por concluido Lo pasado es pasado, conmigo ya no más Música Que me hayas engañado, es cierto que me duele Pero en muy poco tiempo esta herida sanará Ahora puedes marcharte, tienes camino libre Quédate con tu amante y no me busques más Música Francisco Gómez, el nuevo rey Música Luego no andes diciendo que fui malo contigo Para sacarte limpio y hacerme quedar mal Música Lo que viví contigo fue una vil pesadilla Que ni en el otro mundo fácil podré olvidar Música Te quise con el alma, mi amor todo fue tuyo Y de nuevo me engañas, no tienes dignidad Música Basta ya de este juego, lo doy por concluido Lo pasado es pasado, conmigo ya no más Música Música Que me hayas engañado, es cierto que me duele Pero en muy poco tiempo esta herida sanará Ahora puedes marcharte, tienes camino libre Quédate con tu amante y no me busques más Música 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 A usted le cuesta muy bien Poco trabajo, aparentar lo que en realidad no eres Música El dolor ajeno le importa a un carajo Cueste lo que cueste, tiene lo que quiere Música 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 Si es haciendo el mal lo disfruta bastante Música 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 Yo sé que a las dos estoy mintiendo Y a lo mejor no tendré perdón Pero que hago si a las dos las quiero Aunque sé que mi esposa es mejor Música Música Hoy me encuentro en una sin salida En mi pecho hay un gran dolor Música De un amor prohibido que extraño Y una esposa que me da su amor Música De un amor prohibido que extraño Y una esposa que me da su amor Música 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 Traigo un despecho que me está matando Música Sírvame un trago de guaro de ron Porque esta pena hoy mismo la acabo Quiero olvidarme de una traición Música Sírvame amigo para mí lo mismo Que también traigo en el alma un dolor Por una ingrata Por una ingrata que quise tanto Y ha destrozado mi corazón Música Entonces choca tu copa mi amigo Música Quiero esta mesa llena de licor Música Que si las penas las mata el trago Música Quiero tomando arrancar mi dolor Música Sirva lo mismo señor cantinero Música No se preocupe que hay con que pagar Música Que son las penas de un hombre bueno Música Por una ingrata que pagó mal Música Música Hernán Gómez que sirvan lo mismo Música Música Yo como tú también fui engañado Fue mi sorpresa ver su traición Verla con otro me ha destrozado Toda mi vida ella arruinó Traigo en mi pecho resentimiento Su tiranía me duele más Tanto adorarla no sirvió de nada Pues la malvada me supo engañar Música Entonces choca tu copa mi amigo Música Quiero esta mesa llena de licor Que si las penas las mata el trago Música Quiero tomando arrancar mi dolor Música Sirva lo mismo señor cantinero Música No se preocupe que hay con que pagar Música Que son las penas de un hombre bueno Música Por una ingrata que pagó mal Música 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 Una vil sospecha Yo siempre tenía Que me traicionabas Ya lo presentía Gracias a un amigo Que la sorprendió La vio con el otro Y me lo contó Música Las sospechas que habían en mi vida Música Música Salió cierto, nada fue mentira Música Música Con otro hombre me estaba engañando Música Y lo hacía a espaldas mías Música Música Pues otro hombre la había conquistado Música Música Diciéndole palabras bonitas Música Música Y este tonto tan enamorado Música 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 Echizado en su cara bonita Música Que mucho me amaba Siempre me decía Música Pero era falso De la malnacida Música Que yo era su hombre Dueño de su amor Música Música Las palabras de estas mujeres Música Lo que hablan todo es paparilla Música Música Te prometen los falsos quereres Música Son capadas que hasta se te arrodilla Música Música Y tu quedas tonto convencido Música Música Vas a ver que todo fue mentira Música Música Si te dejan seguís por lo mismo Música Música Solo y triste sufriendo en la vida Música Música Adios traicionera Que te vaya hermoso Música No creo que tu quieras A ese pobre tonto Música Que lindo traicionas Que bello lo hiciste Que otro no te pague el daño Que me hiciste Música 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 Venga amigo le cuento mis penas Que en esta cantina yo vengo a dejar Hoy yo cuento contigo mi amigo Que un consejo me puedas brindar Música Venga amigo y me cuenta sus penas Y brindemos para disipar El dolor que ha dejado esa ingrata Que en la vida te ha apagado mal Música La mujer que era mi consentida En mi propio lecho se burló de mi Me engañó cuanto mas la quería Ganas de matarla ese día sentí Venga amigo te doy mi consejo Si te ha engañado no la nombres mas En el mundo sobran las mujeres Y no tiene caso ponerse a llorar Francisco Gómez Francisco Gómez No la nombres mas Anthony Gil Entonces tráigame la otra botella Música Salud mi amigo por las que hoy llegan Y brindemos por las que se van Y brindemos por las que se van Las que lleguen de nuevo a mi vida Pues sabrán que es de paso y no mas Música Cantinero atienda esta mesa Traiga por botellas Traiga por botellas yo voy a invitar Con las copas se ahogan las penas El mejor remedio pa' olvidar Música La mujer que era mi consentida En mi propio lecho se burló de mi Me engañó cuanto mas la quería Ganas de matarla ese día sentí Venga amigo te doy mi consejo Si te he engañado no la nombres mas En el mundo sobran las mujeres Y no tiene caso ponerse a llorar Música 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 Me enamoré de un bello ser Música Sin imaginar que no correspondiera Música Mucho esperé, gran tiempo callé Música Música Pero cuando hablé ya muy tardera Música Porque aquella persona que yo había anhelado Música Estaba entregada y rendida a otro ser Música Cuando vi a entenderle lo que yo sentía Leí en sus ojos que no podía ser Música Ay que sufrimiento estoy desesperado Música Todo esto me pasa por haber callado No puedo negarlo que la estoy amando Pero me callé cuando pude explicarlo Me queda un dolor y un torpe temor Que por no hablar perdí un gran amor En mi corazón En mi corazón de verdad algo sentía Pero me enamoré de quien no debía Música 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 Ay que sufrimiento estoy desesperado Todo esto me pasa por haber callado Música No puedo negarlo No puedo negarlo que la estoy amando Pero me callé cuando pude explicarlo Me queda un dolor y un torpe temor Que por no hablar perdí un gran amor En mi corazón de verdad algo sentía Pero me enamoré de quien no debía Música 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 Fue mi error quererte y brindarte mi amor No me imaginaba lo que me contaba Que cuando volteaba el otro llegaba Siempre me mentías decías que me amaba Que no había otro hombre que por el sintiera Que yo era el primero y no desconfiara Música Así fue pasando y creí en tus mentiras Cuando me enteraron que tu eras bandida Y se lo prestabas al que te pedía No podía creerlo y hoy lo he comprobado Fue mi error quererte y haber fracasado Música Pero aquí me ven contento y alegre Ella está sufriendo por su cruel engaño Ella pensaría que echaría a perderme Lo que más te duele es que no ando amargado Tengo bien presente y te digo malvada Que lo que me hiciste muy pronto lo pagas Música Música Que si a mi me engañan no es porque me quieren Te dejo y no sufro Te dejo y no sufro y ahí vemos quien pierde Doy gracias a aquel que de mi te ha apartado Pobre que no sabe en verdad quien eres Estas cogiendo fama de ser lo que eres Música Con esa carita de niña inocente Pones cara de madre y convences al cliente Y a quien engañó tampoco era tonto Al fin que en mujeres jamás me he confiado Y aquellas promesas nunca te creía Doy gracias a Dios por hoy ser liberado Música Pero aquí me ven contento y alegre Ella está sufriendo por su cruel engaño Ella pensaría que echaría a perderme Lo que más te duele es que no ando amargado Tengo bien presente y te digo malvada Que lo que me hiciste muy pronto lo pagas Música 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 Música